bueno bienvenidos en esta nueva oportunidad para un vídeo teórico práctico sobre teoría entrenamiento de las contracciones musculares y cuáles son las más efectivas para la ganancia de fuerza estamos hablando en términos de calistenia entonces por ejemplo cuando nosotros realizamos una australian pull up la fase positiva hacer la subida y la fase negativa la bajada teniendo en cuenta eso cuando subimos generamos una contracción concéntrica los músculos se acortan cuando bajamos generamos una contracción excéntrica los músculos se alargan ahora teniendo en cuenta eso cuál es la fase más efectiva del ejercicio para generar mayor ganancia de fuerza es la fase positiva porque primero que todo debemos tener en cuenta que vamos a ir en contra de las leyes físicas de la gravedad al subir en la fase positiva pero si se dan cuenta al bajar tenemos a favor la gravedad por eso la fase positiva va a ser siempre la más importante trabajen mucho esa fase no se enfoquen tanto en bajar lento sino que enfóquense mucho en subir rápido explosivo explosividad igual a fuerza esto aplica en todos los ejercicios de jalón ya sean verticales como las pull ups horizontales como la australian pull up ahora hablando en términos de ejercicios de empuje cuál es la fase positiva cuando nosotros bajamos es la fase negativa pero cuando subimos es la fase positiva entonces tengan en cuenta lo de la gravedad cuando nosotros estamos bajando la gravedad está a favor pero cuando estamos subiendo tenemos que empujar el piso y vamos en contra de la gravedad cierto se va a presentar una mayor dificultad porque incluyo esto estuve leyendo diferentes estudios que afirman que las contracciones concéntricas generan una mayor ganancia de fuerza listo entonces lo que es empuje al bajar no nos concentremos tanto en bajar lento sino que hágalo hagámoslo un poco más fluido bajamos arriba vamos igual que en los fondos explosividad igual a fuerza si quieren ganar fuerza en ejercicios de de jalón de empuje hasta de pierna enfóquese mucho en lo que son las contracciones concéntricas esto aplica en la disciplina de calistenia y se han visto muchos resultados en muchas personas por ejemplo en clientes míos en otras disciplinas en lo general es que la fase negativa sea lenta y la fase positiva sea rápida pero estamos hablando en términos de calistenia así que aplícalo en tus entrenamientos y vamos con toda aOver de a de a a hay Gracias por ver el video.